¿Qué es el Congreso Nacional Ciudadano Tamaulipas? Que se ha transgiversado la inmunidad diplomática, que no es lo que estamos nosotros peleando, sino la impunidad. Las modificaciones a los artículos que estamos aquí solicitando, que son dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la reforma al noveno y al treintavo, así como el séptimo, al sesenta y uno y al veintiuno de la Ley para Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Esto viola, violenta fragantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero. El fundamento de la Constitución de nuestro país, de nuestra Carta Magna, es la igualdad. Todos somos iguales. Y no solo en nuestra Carta Magna, sino en tratados internacionales básicos. Es uno de los derechos fundamentales básicos en cualquier tratado internacional con los que tenemos firmados acuerdos. Y está en nuestra Carta Magna.